Máteme Es lo que necesito Yo las robé Y les cambié el estribillo Me perdí Entre tantos estilos Son las canciones disfraz Del mismo estribo Y aunque sea el culpable Ya es tarde Y aunque sea el culpable Ya es tarde Ya es tarde Mi canción Solo es más de lo mismo Letras de amor Mezcladas con hedonismo Mírenme Mírenme Yo no soy lo que digo Mírense Aplauden por compromiso Y aunque sea el culpable Ya es tarde Y aunque sea el culpable Ya es tarde Ya es tarde Y aunque sea el culpable Ya es tarde Y aunque sea el culpable Ya es tarde Ya es tarde Y aunque sea el culpable Ya es tarde Y aunque sea el culpable Y aunque sea el culpable Y aunque sea el culpable Ya es tarde Ya es tarde Y aunque sea el culpable 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 Gracias.